Al parecer, pensó estar a salvo en el Perú de una condena de seis años de cárcel. Estos son los precisos instantes cuando agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde intervienen a Walter Enrique Ubiyuz Vázquez, de 34 años, quien tenía una orden de captura internacional por el presunto delito de violación que habría cometido en España. El sujeto fue detenido en la calle Miguel Grau del distrito de Mochumí tras el paciente seguimiento de los agentes, dieron con el ciudadano y al revisar la consulta en Interpol, se comprobó que tenía una sentencia condenatoria del 2016 por la tercera audiencia de Zaragoza, España, aunque en todo momento alegó inocencia. ¿Cuándo ha sido el hecho, amigo? Hace más de tres años. ¿2016, no? 2016. ¿Está conforme con la intervención del Escuadrón Verde y Grupo Terna? No estoy conforme, pero la verdad que no pensé que este caso... Yo estoy acá en Interpol, pero por mi abogado, que me dijo que no viajara o me dijo a volver para ver este caso, porque yo soy inocente de lo que se me culpó. La verdad que sí. Ya, amigo. Según el parte policial, este ciudadano que niega los cargos fue condenado a seis años por el delito de presunta violación sexual. Actualmente permanece en el Escuadrón Verde, donde se realizan las investigaciones. No, 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 no.